¡Maldito insecto! ¡Tú no eres rival, enano! ¡Tonto! Llevo un poder, a ver si lo aguantas. ¡A ver! ¡No! 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 ¡Hijo de tú! ¡No! ¡No te pasó nada! ¡Pero sí te saltaron los ojos! ¡Te voy a atacar con un arma que me enseñó un amigo mío! ¡A ver! ¡Kame! ¡No! ¡Kame! ¡Favor! ¡Ay, maldición! ¡Ahora sí ya me hiciste enfurecer, maldito! Te hice trisas, ¿verdad? ¡Reconócelo! ¡Soy mejor que tú! ¡No! ¡Para nada! ¡No eres un príncipe Saiyajin! ¿Un qué? ¡Príncipe Saiyajin! ¡Ah, no! ¡Yo soy decente! ¡Yo soy de buena familia! ¡Se ve que eres un humano sin cerebro, además! ¡Ah, eso sí! ¡No, pero sí tengo cerebro! ¡Me encrusté un trallón en el cerebro! ¡Me lo metí por la nariz! ¡El trallón, baboso! ¡No pongas esa cara de asustado! ¡Estúpido! ¡Tú lo serás! ¿Voy? ¡Tú también! ¡Toma! ¡Ay, ay! ¡Me pisaste el callo, baboso! ¡Eh, pobrecito! ¡Ahí ven, que tome el callito! ¡Ay, me embarraste de babas y huele a una sustancia como de orines! ¿Qué es eso? ¡No, es cerveza! ¿Nunca has tomado cerveza? ¡No! ¿Qué es eso? ¡Toma, te invito una cerveza! ¡A ver! ¡Abre la destapa! ¡Eh, eh, eh! ¡Ahora sí! ¡Ay, sabe espantoso! ¡No! ¡No sabe espantoso! ¡Sabe delicioso, idiota! ¡Te voy a lanzar esta lata en la cabeza para ver si así se te arregla el cerebro! ¡No! ¡No! ¡No!